Andan pimpiando los breves Andan pimpiando los breves Andan pimpiando los breves Y hay leños 20 de noviembre Vamos a pimpiando los breves Y hay leños 20 de noviembre Se pone buena la fe Los gallos hay que pelear Los que quiero la lavada Y los judíos donde están ¡Aquí está todo!